Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Continúan las masivas corridas de empleados públicos del gobierno, aunque ya estaba anunciado, ayer se concretó otra de tantas redadas. 682 empleados de la exdirección general de transporte recibieron su sobre en blanco y se suman a los crecientes ejércitos de dechambados, ya sea porque lo perdieron o porque salen en promociones completas de graduados, tanto en las universidades públicas como privadas. Pero como en la mayoría de los casos, los despidos se dan por reestructuración, el procedimiento de cierre en las instituciones para dar paso a otras. Escuchemos reacciones de los despedidos. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo estoy incapacitada, les acabo de mostrar la incapacidad que me extendió el seguro social y de nada le vale, están violando los derechos laborales. Mire, ¿cómo estoy yo? ¿Y usted cómo está, hombre? ¿Qué le pasa? ¿Que qué me pasa y no está viendo esta panza de preñada? Ah, perdón, disculpe. Sí, hombre, tengo cuatro meses de embarazo y ni eso lo detuvo. ¡Qué barbaridad! A mí me cuesta el Partido Nacional, presidente Hernández. Escúcheme bien, usted me conoce a mí, le habla la lideresa de la base, Cristina. Yo trabajé en la 3 de mayo para que usted llegara al poder y con eso me paga. Ah, no entiendo. Hay un montón de liberales y de libre trabajando y atacándole en ese Facebook desde las oficinas del gobierno. Y esos nadie los toca, es injusto. Yo le voy a saber decir una cosa, si me echaron a la calle, pues ni modo. Pero sabe que me tiene encachimbado. Que digan que no sacan porque la dirección de transporte está llena de corruptos, hombre. No, hombre, que todos somos ladrones, que todos vendemos números y permisos y que todos tenemos buses y taxis. No, hombre, a mí que me registren y que no nos metan a todos en ese costal. Y sigue el desfile de despedidos en lo que fue la dirección de transporte. Y claro, que nadie sale sonriendo. Los únicos que se alegran los que condicionan préstamos al gobierno a cambio de reducciones de gastos y planilla. Y de esta forma, los deschambados lamentan que mientras el gobierno reduce gastos y fortalece sus finanzas y mejora sus indicadores, la finanza de la población de abajo deteriora cada vez más. Bueno, bueno, bueno. Pero no se preocupen tanto, muchachos. Hay premios de consuelo. Sí, por ejemplo, está la bolsa solidaria. Hay techos dignos, pisos dignos, fogones y mucho más a cambio que nos deje el trabajo. Ah, y también pueden optar a una media chamba, porque con media chamba se vive mejor. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras.